Hola chicos, hola a todos y bienvenidos. Esto va a ser un videito cortito por una pregunta en un vídeo. Yo dije que van a ser tres, después me di cuenta que el segundo que es Usai, le mando un abrazo, preguntaba por el tema de los roles. Lo respondí en el vídeo anterior que hicimos, justamente de la frustración y de la táctica. Pero Franco me dejó una pregunta interesante en un vídeo que ya tiene, es de FM20, pero me hace una pregunta interesante que es, ¿cómo se asignan las estrellas? Porque por ejemplo yo tengo un jugador de dos estrellas que tiene todos los atributos mejor a otro de tres estrellas en la misma posición. Entonces, ¿por qué tiene menos estrellas? Lo otro que dice Franco es donde está jugando, quién es su segundo entrenador, si es bueno, es malo, etcétera. Franco, tema estrellas, siempre es un, es un, justamente un tema. ¿Por qué? Porque las estrellas, si, las estrellas, las asigna uno de tus entrenadores, normalmente el segundo entrenador. Si vos querés ver quién te está dando la devolución, podés ir acá a informes y ir a mirar a Javier Carvajal. Javier Carvajal es el que me está haciendo el informe de Nicolás Bazano. Me dice que es un destacado en la Serie A u a tres estrellas. Bárbaro. Pero es la opinión del señor Javier Carvajal. ¿Sí? Después habrá que ver dónde está para mirarlo. Bueno, acá está Javier Carvajal, segundo entrenador. Tiene juzgar calidad 10, juzgar potencial 10. ¿Sí? Entonces, cuidado con las estrellas. Las estrellas no son definitivas. ¿Sí? Las estrellas no son definitivas y tienen mucho que ver con la opinión de tu segundo entrenador. ¿Tiene mucho que ver? No, tienen que ver. También tiene que ver, y si bien no va a subir dos estrellas o tres por esto, pero sí tiene que ver cómo vienes jugando. ¿Sí? También tiene que ver un poquito la reputación del jugador. Pero principalmente es la opinión de tu segundo entrenador sobre el jugador. Entonces, puede ser que tu segundo entrenador esté equivocado. ¿Está bien? O sea, es un... Él te dice... Sí, Corosinho tiene cuatro estrellas y media. Corosinho sí, es muy bueno. Pero... Entonces le decís, bueno, Prieto tiene dos estrellas y media y Bazana tiene cuatro estrellas. Bazana es mejor que Prieto. La verdad que lo es. ¿Pero es una estrella y media mejor? Quizás sí. Quizás no. ¿Pero qué pasa? Algunas veces, por ejemplo, depende qué querés que haga el jugador en cierto rol. En el caso de los centrales quizás no es tan claro, pero si yo tengo un extremo o un... Sí, un extremo. Digamos, Juan Diego Rojas y Winston Fernández, que es otro uruguayo, y lo comparo con Juan Diego Rojas. Y dices, bueno, Winston Fernández es mucho mejor. Sí. O sea, sí, es mejor, tiene más marca. En general es mejor. Pero, si vos mirás, ¿en qué es mejor Juan Diego Rojas, por ejemplo? En la serie de la relación, en resistencia, en velocidad. Sí. Mucho sacrificio. Y tiene más regate. Entonces, fíjate que la valoración también. Mira, pero... Juan Diego Rojas tiene cuatro estrellas y Winston Fernández tiene 3. ¿Por qué? Yo voy al tributo y lo veo mucho mejor a Winston Fernández. ¿Por qué? Porque en cierto rol, por ejemplo, extremo o extremo inverso, en ese rol en particular. Y en las estrellas también entran otras cosas que son la determinación, el tema de los grandes partidos, pero si vamos solo a los atributos, y ahora ahí se cagaba porque salí. Vos lo mirás y vos decís, pero ¿cómo puede ser que Juan Diego Rojas tenga 4 estrellas y Winston Fernández tenga 3? Yo estoy viendo que claramente, o sea, claramente Winston Fernández tiene más números. Bueno, ahí empiezan a entrar un montón de cosas, pero principalmente es la opinión de este mundo. Y otra cosa es, vos te podés hacer muy buenos atributos que no te sirven para lo que vos necesitas. Yo necesito un extremo, por ejemplo, rápido, que tire centros. Y probablemente, no probablemente, pero quizás para esa tarea lo elija Juan Diego Rojas. Y eso es lo que está pensando en este preciso momento, segundo entrenador, porque si vos destacás los atributos para este extremo o extremo inverso, son similares. Juan Diego Rojas tiene mejor aceleración, mejor resistencia, mejor velocidad, más sacrificio, serenidad, no. Técnica y tiros lejanos un poco mejor de Winston Fernández, pero en regate es mejor Juan Diego Rojas. En centros no hay mucha diferencia y Winston Fernández tiene mejor control. Entonces, ahí entra a jugar otras cosas. Depende del rol. Winston Fernández, obviamente, es un muy buen jugador y es un jugador muy útil para tener en el plantel, porque puede jugar una gran cantidad de posiciones. Puede jugar en medio centro, puede jugar en medio campista, puede jugar por izquierda, si no en tren no puede jugar por derecha. Pero es un jugador de plantilla. Según mi segundo entrenador, en cambio Juan Diego Rojas, es un jugador estrella en sus mejores años. Ustedes decís, pero ¿cómo? Bueno, también tiene que ver cómo viene jugando Juan Diego Rojas. ¿Cómo viene jugando Juan Diego Rojas? Sí, entre Copa y Liga jugó cinco partidos, metió cuatro goles y cinco asistencias. Entonces, eso también afecta a las estrellas. Tenerlo en cuenta, porque a veces pueden ser engañosas las estrellas. No hay que confiarse. A ver, Winston Fernández, de hecho, juega. No es que no vaya a jugar. De hecho, juega bastante, pero normalmente no juega de extremo. Juega más en la mitad de la cancha. Entonces, Joao Plata, por ejemplo, juega más de ese lado. Joao Plata también tiene tres estrellas. No es tan malo, decís. Bueno, ojo porque tiene que ver mucho con la opinión y con los rendimientos, la reputación, pero más que nada con la opinión. Entonces, a tu segundo entrenador le gusta mucho Juan Diego Rojas porque está jugando bien y la está rompiendo. El equipo está andando muy bien, por cierto. Entonces, no confíen en las estrellas. Un poco el mensaje que les había dado en el otro video de las estrellas. No confíen en la opinión de sus empleados porque no siempre son los mejores. Tomen sus propias decisiones. Obviamente, si vos tenés un jugador cuatro estrellas y tenés un jugador dos, si hay mucha diferencia, sí. Pero si hay hasta una estrella de diferencia, yo le diría que miren ustedes y también miren qué necesitan del jugador. Hernán Petric, por ejemplo, tiene solo dos estrellas de media. Pero es un jugador muy interesante para tener en el plantel. Es un jugador que puede rendir muy bien en varias posiciones. Andy Burbano es muy bueno, pero probablemente puede jugar de carrilero. Y de central no puede jugar. Entonces, no es solo estrellas. Ese es el mensaje que quería dar hoy. Quiero saber su opinión. Si les ha pasado esto, justamente el caso de Juan Diego Rojas porque justo me salió eso, ¿no? Gustavo Fernández puede jugar de extremo por izquierda y Juan Diego Rojas también. Juan Diego Rojas tiene cuatro estrellas. Así que, espero que les haya quedado un poquito más claro. En realidad, lo que les tiene que quedar claro es que en última instancia el que toma la decisión es el entrenador. Por más que tu segundo te diga, este tiene cuatro estrellas, a mí me han pasado un montón de veces jugadores de dos estrellas que rinden mucho mejor que otro de cuatro. Y ahí entran también a jugar otras cosas como los informes. Por ejemplo, Charles Vélez no es muy determinado. Pero ha rendido bien. Fíjense que ha rendido bien en los entrenamientos lo pone como algo positivo. O sea, que vos te estás sumando puntos porque ha rendido bien los entrenamientos. O porque puedes jugar en varias posiciones. O porque es regular. Entonces, ojo, porque no tiene que ver solo con los atributos. Entonces, simplemente eso. Espero que les haya servido. Déjenme su opinión en los comentarios y dejen un buen like. Suscribanse al canal y nos vemos en el próximo. Chau chau. Chau.